aunque entonces como yo le decía estas son dos mujeres un matrimonio entre mujeres no pueden tener hijos ahora esto es posible claro que sí puede tener un matrimonio porque lo que presenta lo que representa esto es unión entre dos personas en este caso del mismo sexo pueden tener hijos claro uno puede adoptar sólo primero que siempre tienen que observar es primero donde aparece la primera mutación y qué tipo de relación es esto como no pueden engendrar de manera natural normal estas dos personas nosotros podemos asumir que este que está aquí es una persona adoptado un hijo adoptivo y coincidencialmente la patología que tiene una de las madres es la que tiene el hijo ahora no existe un vínculo genético quizá la razón por la cual ella adoptó ese decidieron adoptarlo es porque comparten características pero no es un matrimonio posible eso si en caso ustedes ven esos dos círculos o dos cuadrados no asuman que es un error las preguntas que ustedes van a ver no tienen errores no son preguntas que pasan por procesos súper extensos de revisión no hay error se tienen que interpretar con lo que es más posible acorde a la realidad y la razón por la cual yo traigo este tipo de caso no es un gancho no es un gancho es una situación real donde ustedes tienen que evaluar qué es lo que está sucediendo y buscar una respuesta lógica no tranquilo es un proceso ve qué es eso o pueden ser varias respuestas por si acaso para si ustedes creen que puede ser más de una o algo así lo único que tienen que explicar pero pero mientras tanto no se preocupen que yo voy a explicar lo único que ustedes tienen que escribirme que es que estamos viendo hoy qué tipo de herencia me explica es o qué concepto en caso de que haya algo que me lo escribo y qué y qué sou vamos a lo siguiente yo aquí pueden haber varias explicaciones válidas pero entonces vamos a analizar las posibles circunstancias aquí hay varias respuestas si esta es la única información que les presento ahora no tiene que enfocar al tipo de respuestas que le dan por ejemplo de la ponen a fue se de generalmente tienen cinco respuestas son autosómica dominante autosómica recesiva recesiva e legado al x legado al x dominante legado al x e vamos a poner acá neo mutación que paz si nosotros completamos el char y ponemos que esta persona se casó con alguien y que tuvieron tres hijos para completar el cuadro tuvieron un varón una hembra y un varón y esto fue lo que pasó no sé qué conclusiones podemos sacar de aquí si yo le pongo este cuadro se le completo esta partecita de acá y no solamente le enseño quién es el primero sino qué pasó en la siguiente generación porque la primera persona afectada aparentemente es esta ahora ustedes cambiarían la respuesta escriban ahí o digan hablen como ustedes quieren ojo lo inicial era vamos a guardar vamos a guardar mi primer garabato ok la primera información fue esta pero como yo explico esto si no le dan ninguna otra información y no hay ninguna otra persona afectada en ningún otro lado pues existen varias respuestas posibles la primera neo mutación hay muchas mutaciones que aunque sean dominantes se generan de manera espontánea en una descendencia o en una generación de la familia a contra plaza un ejemplo aunque cuando el placer una patología tosónica dominante aparece muchas veces de manera espontánea y ya cada vez que ustedes vean una familia aparentemente sana y de manera espontánea aparece una mutación lo primero que ustedes tienen que pensar es ah bueno esto es el inicio es una mutación una mutación nueva en esa familia ahora ahora o sea y lo digo es porque si fuera cualquier otro tipo de mutación o sea de tipo de herencia aparecerían otras cosas como vamos a ver a continuación ahora si yo les doy más información cambiarían las respuestas en 30 segundos en 30 segundos que por nosotros que estamos viendo aquí tenemos una persona que está afectada de nuevo y estamos viendo que la generación que sigue después de él de este hombre hay un niño y una niña afectado que significa primero que esto es una patología muy probable a todos son meca dominante que esto fue una mutación de nuevo y leí yo sé que es una autosómica dominante porque una sola persona tiene la patología y yo tengo descendencia hijos que están presentando la patología y ambos sexos pueden ser afectados aparentemente ahora bueno lo otro para abarcar todas las posibilidades si yo elimino esto y la única información que yo tengo esto puede ser o una nueva mutación o segundo de donde vino o sea el otro la otra probabilidad podría ser ex link recesos ahora como yo puedo decir que esto es ex link recesos si yo tengo dos hijos de una mujer que vamos a decir que es portadora como yo puedo explicar que hay un afectado y uno no afectado ahora pueden hablar por si acaso no tienen que no tienen que escribirme repite la pregunta al favor si nosotros asumimos que este muchacho para este hombre apareció inicialmente afectado de nuevo si nosotros asumimos que esta es una herencia de tipo ex link recesos como yo podría explicar que esta que tiene que ella tuvo un hijo normal un hijo afectado y un hijo normal o sea que que criterio que concepto de excel en crisis yo puedo aplicar ahí para aplicar o sea que me ayude a explicar este concepto sin salir más de este tipo de herencia según tengo entendido es porque a 50 por ciento de los hijos salen afectados claro habíamos hablado anteriormente que las madres si no presentan la patología significa que tienen uno afectado y uno normal eso existe el 50 por ciento de chance que la mamá a uno le haya dado en ese chance particular uno ha mutado y al otro sencillamente le dio el normal si yo podría decir bueno existe la posibilidad de que sea excel en crisis porque yo estoy viendo que este de la madre parece que tiene algo que se la pasó a un muchacho como yo podría confirmar eso si esta ni muchacha tiene un esposo después tienen hijos y algún hijo varón únicamente varón sale afectado y si yo veo también que un hijo afectado sea un hombre afectado tiene hijas sin la patología porque habíamos dicho que para que los excel en crisis así como son recesivos se presenten tú necesitas que para una mujer o que tenga los 2 x alterados o que tenga monosomía o algo que vamos a aplicar ahorita que es lo vamos a aplicar a través de selección de un proceso de selección de x que pasa al momento previo al o sea posterior a la fecundación y anterior de la formación del primordio de una niña y esto de aquí qué es esto qué es esto esto yo no me escuchas podría ser herencia mitofondrial porque ahí se ve por ejemplo que la mujer solo es la que transmite la enfermedad y por ejemplo el padre cuando está afectado no transmite la enfermedad en el cuadrito número 2 eso lo vemos aquí una mujer que afecta a toda su progenia y un varón que no afecta a ahora qué pasó aquí en el mitocondrial hay un concepto que se llama este concepto lo que quiere decir es que depende la cantidad de mitocondrias mutadas que tú tengas para desarrollar la enfermedad entonces esas personas quizá tenían más mitocondrias no mutadas y por eso no tienen la patología ahora si yo cambio esto a eso ese es el concepto correcto en general aquí podemos decir herencia mitocondrial esta persona no soy afectada por el concepto de heteroplasmía que hemos aplicado ahora qué pasaría si yo hago esto qué tipo de herencia o sea una pregunta yo la no tú quieres decir que si cambia el tipo de herencia porque sigue siendo el mismo o se parece dominante aquí estamos viendo algo diferente nosotros hemos dicho que los hombres no transmitidos aquí aquí está pasando otra cosa y puedo hablar por ejemplo ahí vemos que están afectados en todas las generaciones verdad entonces podríamos decir que es una herencia autosómica dominante entonces autosómica dominante tenemos ligada al x y la que es normal verdad entonces habría que determinar si es ligada el x o no ok y cómo hacemos eso aquí como nosotros podemos determinar si autosómica dominante pura o si hay un involvement de equis yo diría o sea eso se determina viendo si porque hay que recordar también que cuando es ligada al x los hombres afectan a las mujeres verdad o sea el hombre en su generación afecta a las mujeres pero a sus hijos no pero a las mujeres y afecta entonces al hombre y puede también afectar a la mujer a la o sea a la hija exacto miren qué interesante si yo le enseño esto que está aquí es automáticamente lo que tiene que ver en su cabeza es ok hay todas las generaciones están afectadas o hay un rasgo dominante ahora la segunda pregunta que tiene que hacerse es autosómico o el ligado a equis como yo sé eso viendo quién afecta a quien yo me va acá mujer afectando mujeres mujeres afectando hombres eso yo lo veo en autosómica dominante si eso yo lo veo en ligada x y ahora que yo estoy viendo acá un hombre me está afectando sus hijas y sus hijos no eso yo lo veo en autosómica dominante si eso yo lo veo en un ligada x si ahora bien si la información que a mí me está dando solamente me permite a mí identificar ligada al equis y no identificar directamente autosómica dominante yo tengo que elegir esto y ligada porque les digo esto miren esto si yo hago esto qué significa esta que está aquí yo puedo decir claramente autosómica dominante porque porque yo tengo un caso donde el padre no afectó a ninguna hija o sea afectó a esta hija esta hija pero no a esta y si fuera recesiva calidad al equis por definición todas las hijas del padre deberían estar afectados entienden eso no entienden eso pero dijo recesiva ligada al equis o dominante ligada al equis no recuerda que aquello de yo lo dividí en dominante autosómico y ligada al equis si yo veo que un padre no me afecta a una hija automáticamente eso es autosómica dominante ahora si yo como el caso que yo tenía anteriormente donde todas las hijas que me están enseñando están afectados yo automáticamente tengo que pensar en ligada al equis sólo que yo quiero que ustedes entiendan con esto es que un mismo char inicialmente era mitocondrial yo hice una modificación y ya es autosómica ligada al equis hice otra modificación una sola y ya es autosómica dominante eso tienen que tener mucho cuidado como ustedes analizan estos chats porque son sencillitos pero si no ponen atención es muy probable que se guarden durísimo o la última para comenzar lo de nosotros que es esto qué es esto lo único que yo puedo decir es que hay una persona afectada y esa patología no vuelve a aparecer por ahí la única que me puede explicar eso es o sea lo primero es que sea exacto generacional es recesivo como siempre lo otro que yo tengo que diferenciar es si esto es recesivo autosómica o ligada al equis si fuese ligada a equis que otras cosas yo tengo que ver por aquí los hombres que hubieran afectado como así o sea si a verlo hasta que el papá es que pasa en caso de que el papá oye estoy confundida creo que sí porque acuérdate que el papá lo único que le da al hijo es la Y la Y es que si fuera autosómica recesiva ligada al equis por lo menos una mujer debería de aparecer con la enfermedad no necesariamente porque recuerda que de la única manera que tú presentas la enfermedad en una mujer es si tú tienes los dos cromosoma equis afectados y y ella es recesiva eso significa que debería ser portador por lo menos la única conclusión que yo puedo sacar aquí es que esta es una patología recesiva hay algo que me indique que es ligada a equis no no hay algo que me indique que puede ser autosómica sí fácil probablemente con la persona que se casó no tiene el gen recesivo mutado por eso no se exparse en las próximas generaciones hasta que algunos de ellos se case con alguien que tenga la mutación también porque habíamos dicho que la característica no se oye yo la no se cortó yo la no se escucha se pone mudo su micrófono ok no escucho sí ahora lo único la única conclusión que yo puedo sacar aquí es que es recesiva como yo no puedo no tengo nada que me diga que es recesiva ligada al equis elijo la general que es recesiva ahora si yo vengo acá y represento lo siguiente ¿en qué se convierte esto ahora? ahí hay un salto generacional claramente y ajá ajá y continuó y como hay una mujer afectada pues ahí yo diría entonces que es autosómica recesiva se puede decir ahí entonces que aparte de que el padre está afectado hay portada pudiera ser que la madre sea portadora ok o sea la única manera que yo tengo alguien inicialmente acá arriba en la generación uno afectado y posteriormente abajo es asumiendo que la hemopatología es si es recesiva ahora ¿cómo yo sé qué está pasando en el medio? ¿alguien? venga grita grita ajá déjame lo del aire ¿como la imagen otra vez? o sea yo creo que también podría ser una ligado al equis recesiva porque o sea el papá de por sí es portador puede ser que con la mujer que se case sea portador también ok ahora la siguiente pregunta mía es ¿cómo vamos a poner los diferentes tipos de mutación? o sea de injerta tenemos autosómica dominante autosómica recesiva ex-link dominant ex-link recesis y mitocombria ¿verdad? ahora ¿yo puedo decir que esto es autosómica dominante? no tiene salto de generación tiene salto generacional ok ¿yo puedo decir que es autosómica recesiva? sí pudiera ser ¿por qué yo puedo decir que puede ser autosómica recesiva? ¿qué cosas yo veo aquí? bueno primera 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 característica es que en el autosómico recesivo puede existir puede haber salto generacional salto generacional automáticamente yo veo un salto de generaciones yo tengo que asumir que es recesivo ¿verdad? es recesivo exacto es recesivo que definitivamente dominante no es ajá entonces automáticamente yo tacho las dominantes o y entonces yo lo que tengo ahora que que definir es si es autosómica recesiva o si es recesiva ligada a él ligada a él ahora siempre descarten mitocondrial ¿cómo yo sé que esto no es una patología mitocondrial? en el caso porque estamos hablando del hombre de que hay un hombre afectado y que le pasa transgeneracionalmente pero pasa a una generación sabemos que la patología mitocondrial exclusivamente quien da la patología es la madre la madre un hombre no puede esa patología entonces yo estoy descartando entonces ¿cómo yo puedo definir cómo yo puedo entonces estas dos tienen saltos generacionales ¿verdad? ahora ¿qué tiene ligada a X que no tiene o sea excellent recessive ¿qué tiene excellent recessive que no tiene autosómica recesiva? ¿cómo yo la diferencia aquí? o sea para presentar bueno dale dale bueno David habla habla no no dale hable Steve bueno yo iba a decir que el link recessive tiene la la habilidad de afectar o sea hay como un 50% de afectar o sea un ejemplo el hombre tiene el 50% de afectar a la mujer pero entonces tú te inclinas por excellent recessive no 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 en este caso yo me inclino más por el autosómico recesivo ok pero esa es la pregunta ¿cómo yo sé que autosómico es recesivo y que no es un excellent recessive ¿cómo tú sabes que uno y cómo tú sabes que uno a la otra en este caso sin agregar ni quitar nada yo diría que es autosómico recesivo ligado al X ok denme razones ok porque por ejemplo en la generación que se ve afectada el hombre está transmitiendo la enfermedad entonces en la mujer se necesitan dos genes mutados en la recesiva para desarrollar la patología entonces yo diría que los dos padres serían portadores de la enfermedad y por lo tanto la mujer quedó afectada ok ahora realmente yo estoy de acuerdo con ella y yo me yo basado en lo que ella acaba de decir me iría con autosómica recesiva ligada al X yo no estoy de acuerdo porque en el caso que vemos aquí en el caso de que los padres sean portadores como vemos en el centro ya debería ser el 50% de los hijos que presentan la patología de los hijos varones no en el caso solamente vemos aquí la mujer ok porque es que como mira un ejemplo yo estoy de acuerdo con la primera compañera porque fíjense entonces que en la tercera generación es una mujer que está entonces afectada lo que indica que el hombre de la generación del medio es portador y entonces posiblemente la mujer también sea portadora y le dé suficiente fuerza entonces para que se manifieste en la última generación en la mujer ok entonces déjame explicarlo yo el approach que ustedes tienen que tener lo primero siempre es diferenciar entre si es dominante recesivo o mitocondrial ya nosotros sabemos que no es dominante ya sabemos que no es mitocondrial pues tenemos ustedes el problema siempre que van a tener va a ser entre autosómico recesivo y excellent recesivo o lo mismo pero en su versión dominante ahora como yo sé diferenciar entre una y otra en este caso vamos a ver lo siguiente yo creo que ustedes se están enfocando en este señor de aquí y en esta parte de acá y se están aunque lo están mencionando se están olvidando un poco del medio entonces la pregunta a mí es la siguiente ¿quién le está transmitiendo la patología a esta muchacha? el hombre el papá a verlo se sabe que el papá es el portador ok y cuál es la mamá pero tranquilo o sea vamos el paso nosotros sabemos que el problema de esta familia comenzó aquí ¿verdad? sí entonces el link directo entre esta patología que está representando la niña es el papá el papá exacto la mamá no se sabe todavía no hemos llegado ahí entonces vamos vamos a comenzar con la información que tenemos ¿verdad? ¿cómo llegó ese gen del padre aquí en la generación 1 a esta generación llegó otra vez de el papá ok ahora en el el padre transmite a hijo no no porque le pasa automáticamente porque dijimos que los padres solamente le pasan hielo a los hijos no es exacto automáticamente usted ve que un papá que está pasando una patología a través de un hijo a una hija ya te cae esto en grises porque eso no sucede aquí los padres le pasan a la hija pero la hija directamente no a la nieta todo esto es autosómico recesivo ahora lo que nosotros podemos asumir es que esta persona de aquí este papá tiene el gen mutado ¿verdad? pero es sencillamente portador el papá si le puede pasar un en autosómica recesiva el papá si le puede pasar a su hijo el gen mutado sin este presentar la patología eso significa que la mamá es sana no tiene el gen recesivo ahora para que la hija presente la patología eso significa que esta parte el papá tiene que tener el gen recesivo y la mamá tiene que tener el gen recesivo entonces yo tengo una pregunta ahora y entonces tomamos en cuenta que el papá de la primera de la primera generación ¿verdad? estamos hablando entonces hemos decidido que es un autosómico recesivo ligado al X si el papá no, no, no autosómico recesivo autosómico recesivo autosómico recesivo porque la información inicial que nos dieron fue esto primera generación afectada segunda generación tercera generación entonces me dieron a mí un abuelo que tenía una patología que presentó una nieta el único vínculo que hay directo es padre a padre padre a hija el padre le transmite al hijo en X no ahí se cae la teoría ahora qué información hay aquí que no me están dando que este papá le transmitió a este hijo un gen mutado recesivo el portador y para que la hija presente la patología la madre la mujer con la que se casó tiene que tener también la patología recesiva si entienden y yo le dije que tienen que tener mucho cuidado con los portadores porque no le van a decir quién es el portador ustedes con la información que le dan tienen que determinar buscarlo o sea que yo como te lo buscas con eso con los patrones yo creía que en el caso de la recesiva los hijos de los papás eran sanos no eran ni siquiera portadores no porque recuerdo lo siguiente si habíamos dicho que cuando nosotros hacíamos el cuadro de puna verdad vamos a decir que aquí yo estoy representando la mamá y aquí yo estoy representando al papá verdad este que está aquí es este señor y este que está aquí es la mamá entonces cuáles son las posibles combinaciones que yo tengo a a verdad a a y aquí estas son las posibles combinaciones verdad todo este hijo de aquí salió con cualquiera de estas dos combinaciones recuerden que habíamos dicho que una de las características de la patología autosómica recesiva es que hay un 50% de que la progenie sea portador y hay un 50% de que la progenie sea totalmente sana entonces este papá le pasó sencillamente este gen receptivo mutado al hijo y para sumar la suerte se casó con una mujer que también tiene el gen mutado la la distribución de genes de generación una generación dos pero la distribución de generación dos generación tres sería esta este es el papá y esta de aquí cada uno es portador como yo sé que portador porque de si los dos son portadores la única manera en la cual pueda tener una hija afectado solo la posibles la posibilidad la posibilidad combinación que puede tener estas dos personas es así ahí está si estas dos personas tienen hijos y son los dos portadores y eso yo lo sé porque de la única manera repito en la cual esta persona de acá puede salir afectada si ellos no son portadores es esta estos son los posibles genotipos que yo tengo entonces que yo estoy viendo acá 50% de sus hijos pueden ser portadores 25% van a ser normales totales y 25% van a ser afectados tiene sentido eso solo que nosotros estamos viendo acá es que dependiendo del genotipo de los padres eso me va a afectar a mí la probabilidad que tienen los hijos de salir afectados si es una persona afectada o una persona portadora como una persona totalmente sana yo tengo unos porcentajes de hecho aquí hay un pequeño error yo dije que acá yo estaba representando esto aquí pero no puede ser ¿por qué no? ¿por qué esto está mal si yo estoy representando esto? ¿qué yo estoy diciendo aquí? el papá es que aquí sano y el papá está enfermo la mayoría aquí yo estoy representando al papá con estos dos una mayúscula una minúscula pero es el papá está enfermo deberían los dos lados pero yo estoy diciendo ¿qué es esto? yo estoy representando el padre como un portador como un portador y él no es un portador entonces la realidad la realidad es que como yo debería hacer o sea esto que nosotros estamos viendo acá es el porcentaje que deberían tener si es una persona portadora y una sana ¿verdad? la manera correcta de representarlo sería así este es el papá y esta es la mamá ¿qué yo estoy viendo aquí? ¿cómo me dan los números? portadores 100% de los hijos son portadores entonces lo que yo quiero que ustedes aprecien acá es que dependí que hay reglas generales pero dependiendo de cuál sea el genotipo de los padres eso me va a definir a mí cuál es el porcentaje que son y los diferentes tipos de productos que puede suceder si los dos son portadores miren cuáles son los porcentajes si hay uno afectado y uno normal miren cuáles son los porcentajes 100% van a ser portadores aunque yo no lo tenga representado este portador este portador atendiendo a lo que yo veo acá ¿verdad? ¿estamos claros ahí? ahora si yo tengo este caso en el cual yo veo que esta hija sale afectada ¿qué significa eso? que es recesiva ligada al X en ese caso no porque lo dijimos yo tengo igual un hijo afectado no puede ser el X en griscesis ahí lo único que yo podría decir es que la mamá es cortadora porque de la única manera que yo puedo tener una hija afectada o cualquier hijo afectado si es una patología recesiva es si los dos padres tienen por lo menos un gen mutado ¿entienden eso? ¿o se me perdieron ahí? puedes repetirlo por favor vamos a eliminar esto de aquí ok de hecho vamos vamos a hacer la siguiente de hecho ya lo dañé todo vamos a poner los siguientes casos vamos a hacerlo así hombre mujer tiene hembra varón hembra varón esta se casa con una mujer si tiene una hija tenemos un hijo varón una hembra y eso lo que habíamos presentado inicialmente era este afectado y esta afectada la verdad el primer caso también me presentan esto así ya nosotros sabemos que la primera organización mental que usted tiene que hacer es primero es autosómico o es recesivo ¿verdad? autosómico puede ser de hecho yo lo estoy vamos a ponerlo así dominante es recesivo exacto lo segundo que yo voy a hacer es dominante autosómico o ligado a X recesivo autosómico o ligado a X hay saltos de generaciones ya yo sé que soy recesivo está hecho los dominante dominante me quedan los recesivos lo otro ¿quién es el que me está transmitiendo la patología inicialmente? el abuelo significa que la única conexión que hay entre esta persona afectada y el abuelo es un hombre hombre pasa a hombre en X no eso es recesivo autosómico este tipo ya bien entendido aunque no me lo expliquen y no me lo digan ya yo sé que automáticamente estas dos personas son portadoras porque de la única manera que tú puedes tener una persona afectada por una patología receptiva es si tú tienes dos personas portadoras lo que yo voy a hacer ahora es hacer es la misma patología pero diferentes o sea es la misma patología receptiva pero diferentes connotaciones si yo quiero calcular probabilidades tengo que tener en cuenta lo siguiente de quién yo estoy hablando y cuál es su estatus en referencia a la patología por ejemplo de hecho yo soy como ya me pido haciendo diez mil cuadros si yo puedo hacer una copia de pegada entonces vamos a hablar primeramente de si el padre de esta persona está afectado y ya identificamos que es una persona o sea que es un tipo de herencia recesivo autosómico eso significa que su genotipo es a minúscula a minúscula si esta es la única información que yo tengo eso significa que la madre es normal a mayúscula es normal porque si fuera portadora lo más probable que yo tuviera algún hijo afectado afectado solo que yo puedo asumir hasta ahora es que ella es totalmente normal como yo la represento así ahora bien por si acaso si a ustedes no le dicen cuál es el estatus de una persona ustedes asumen que es uno bueno uno afectado para motivos prácticos pero en este caso para yo demostrarle unas cosas vamos a ponerla como totalmente normal entonces si esta mujer totalmente normal se casa con este hombre afectado cuáles son las posibilidades las diferentes probabilidades de que los hijos se vean o no afectados por esta patología pongo aquí la de la madre aquí la de la madre aquí la del padre aquí la otra de la madre y comienzo a bajar la de los padres lo que yo estoy viendo aquí lo que calculamos hace un momento todos los hijos de este matrimonio van a ser portadores portadores el 100% todavía seguimos hablando de una patología que es autosómica recesiva automáticamente yo puedo decir que este es portadora y todos los hijos que ellos tengan son portadoras porque no hay otra probabilidad ahora si en la segunda generación alguien salió afectado vamos a decir que la información que yo tengo es esta pero aquí el hijo está afectado y yo no sé el estatus de la esposa ahí automáticamente uno diría que la esposa tiene que ser por lo menos portadora portadora igual que aquí esta tiene que ser portadora porque ya nosotros vimos que si ella no es portadora el 100% de sus hijos hace portador automáticamente yo pongo a esta persona como afectada yo tengo que imaginarme que ella es portadora porque es la única manera entonces si yo vuelvo y pongo esto del padre ¿verdad? dos afectados y el de la madre sería uno normal uno afectado o sea portadora entonces ¿cuáles son las probabilidades? portadores y esta aquí ¿verdad? ¿qué yo estoy viendo aquí? 50% afectados 50% portadores sigue pasando lo mismo aquí todo lo que son descendientes de esta generación ahora si ella es portadora o si yo tengo un hijo de ellos afectado todos los hijos van a ser o portadores o afectados entonces esta hija es portadora también no va a ser 50% portador 50% afectado ¿verdad? ahora ¿qué otras cosas yo puedo? hay muchas otras maneras en las que yo puedo hacer cálculos acá por ejemplo vamos a suponer que aquí yo tengo ahora que este muchacho de acá ya nosotros sabemos que siguiendo el cuadro original que esta esta familia solamente me puede dar portador eso yo sé que era portador y lo confirmo porque la hija de él desarrolló la misma patología que el abuelo automáticamente eso significa que ella es portadora entonces ¿cuál sería la distribución las probabilidades de dos portadores? sería A A y A aquí pongo aquí A pongo aquí A ¿verdad? aquí pongo A aquí pongo A aquí pongo A aquí pongo A son los hijos de estos dos en este caso particular sería 25% sano 25% portador no 50% portador afectado y 50% portador solo que yo quiero que ustedes aprechen estamos hablando de la misma patología en diferentes circunstancias donde yo obtengo porcentajes totalmente diferentes dependiendo de cuál sea el estatus de los que están participando si es un afectado con una persona totalmente normal o un afectado con un portador o dos portadores y obviamente si yo junto afectado eso es igual a 100% del progenio afectado vamos a hablar aquí si si y esto y esto yo se lo traigo a colación para que no se sorprendan si ustedes le ponen una pregunta que sea de una patología recesiva autosómica y cuando le preguntan cuál es el porcentaje o cuál es la probabilidad de que esta persona tengan un hijo portador si ustedes pongan 50% y le diga mala pero el libro me dice que si es recesiva autosómica el 50% de probabilidad de que sea portador no depende de cuál sea la condición de los progenitores ya nosotros vemos que si los progenitores son portadores la probabilidad de que desarrolle la patología es 25% si hay un portador y un afectado la probabilidad de que desarrolle la patología es 50% si hay un afectado y una persona normal la probabilidad de que sea portador es 100% ahora si yo te pregunto eso era si el portador si yo te pregunto cuál es la probabilidad de que el hijo salga afectado tú dices el libro me dice que si una patología es receptiva autosómica la probabilidad de que sea afectado es 25% y tú te sale mala pero tú tienes que aplicar esto también porque vimos que si hay uno en bromao y uno normal cuál es la probabilidad de que desarrolle la patología 0% pero todos van a ser portadores pero lo que te están preguntando es cuál es la probabilidad de que desarrolle la patología 0% todos van a ser portadores si este genotipo este genotipo es uno afectado y uno portador cuál es la probabilidad de que tengan un hijo afectado 50% de que desarrollen la patología si los dos portadores cuál es la probabilidad de que desarrollen un hijo afectado 25% eso es algo que siempre tienen que tomar en cuenta entienden si entendido para que no se vayan a comer eso para que no se vayan a comer estas cosas y las interpreten porque yo les había dicho anteriormente que lo más importante en el examen es interpretar si ustedes señalan de la regla general pero si es autosómico resistente eso significa que 50% es portador 25% va a ser normal y 25% va a ser afectado si llenan con la regla general van a poner preguntas malas yo la acabo de enseñar porque siempre tienen que tomar estas cuestiones en cuenta lo primero es saber si autosómica recesiva y ya vimos si este es afectado y recesivo y este portador yo no voy a tener autosómica recesiva entonces en una patología autosómica recesiva yo siempre tengo autosómica recesiva no eso lo acabamos de explicar porque si este es afectado y este portador yo lo representé aquí el 50% de sus hijos tiene la probabilidad de ser afectado y el otro 50 portador son aquí si a mí me representan esto vamos a ponerlo así si me presentan un afectado aquí eso significa que autosómica dominante no ya acabamos de probar lo que no tienen que tener cuidado con esas reglas y interpretar bien el chat de arriba abajo ya yo le enseñé ahora que por eso yo le dije esto de los algo genealógico es algo es una nomenclatura es un idioma que tienen que dominar porque le van a salir cosas de naturaleza preguntas dudas vamos claro aquí sobre el esquema el primero es autosómica o es resistivo o sea autosómica dominante o resistivo o en general la dividen en dominante o resistivo luego yo divido está hay tantos de generaciones ok eso se inclina autosómica perdón a dominante más hay tantos de generaciones eso se inclina a resistivo pero ya sabemos que tenemos que tener cuidado luego está ligado al X está ligado al X ya nosotros sabemos un hombre le está afectando o sea un padre le está afectando a un hijo ya eso no es X la madre está afectando a quien hijos e hijas ok parece que si podría ser pero siempre tenemos que tener cuidado o sea si podría ser ligada a X ahora siempre tenemos que tener cuidado de las mitocondriales y heteroplasmías yo le enseño ahorita que cambiando una sola cosa usted puede cambiar de un tipo de tipo de herencia a otro y ya le dije también tiene que tener cuidado como le aparean los sexos fíjense si le está poniendo dos mujeres juntas o un hombre juntas preguntas dudas y la razón por la que yo hago esto con ustedes y me tomo el tiempo de embromar con esto es porque esto parece muy sencillo y lo es cuando uno se acostumbra porque miren aquí lo que le dije en general los cálculos que le presentan de manera general entonces me cae de si va a él si los dos son portadores pero ya vimos que no es siempre el caso a veces tú tienes uno que está afectado y otro que es portador o uno que es afectado y el otro que no tiene absolutamente nada ahora no le dan ninguna información usted trabaja con eso pero tienen que ser muy cuidadosos preguntas hablen ahora ya no se preocupen que de vez en cuando nosotros vamos ahí haciendo con las cosas que son así como así voy haciendo algunas características vamos a ir haciendo algunos ejercicios porque esas son cosas bien básicas sencillas que pueden confundir mucho al principio pero con el tiempo te vas a dar cuenta que es una tontería que es algo fácil y son como yo digo preguntas y puntos pendejos pero si se descuida lo perdieron y no todos los puntos son pendejos en este proceso esta es una de las cosas que si se les sale ustedes dicen ah no es un punto es un punto con son más adelante como lo dije vamos a hablar de otras circunstancias vamos a hablar de otras cosas se vinculará a eso déjenme aprovechar y buscar esto ok 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 y 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 Ok, esta fue la preguntita que yo les mandé, les pasé en estos días. Yo me imagino que ya la vieron, pero tienenle un ojito, le voy a dar un minuto. Comenzando ahora, léanla y analízenla, el minuto comienza ahora. Gracias. 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 no es a no es ver tampoco que no o alguien cree que si decimos por si acaso que no es si alguien piensa lo contrario bulimia no y por eso es grave puede ser normal pregnancy craving no yo diría que si que podría ser ok tenemos ideas separadas, pica el gancho de esa pregunta está ahí yo no se digamos todo porque lo que pasa es que según te explica la pregunta la paciente tiene una anemia ferropénica y la anemia ferropénica te produce pica que como que te da ganas de comer cosas que no son nutritivas ella come hielo pero es que los síntomas que ella tiene de una hipremesis grávida bueno vamos vamos por paz decimos que pica entonces puede ser yo me voy por la de por la de ok la razón por la que yo traigo esto es porque recientemente una persona que yo conozco comenzó con yugo le tiene una pregunta de yugo y la el primer set de preguntas lo hicimos juntos entonces vamos a hacerlo juntos y esta fue una de las preguntas que salió y así como usted lo dice ustedes la ven de lejos y dicen como que hay muchas cosas que pueden ser y fíjense que cuando estábamos haciendo la discusión en esta hora de los tipos de herencia en muchas ocasiones yo le dije como usted sabe que no es esta yo no le preguntaba cual es la respuesta yo le preguntaba como usted sabe que no es esa como tu descartas so aquí lo que tenemos una mujer de 20 ah bueno otra cosa es idealmente cada vez que usted vaya a hacer una pregunta lo primero que tiene que hacer es leer la pregunta o sea de aquí esa parte roja porque si usted lee ese párrafo y después de la pregunta cuando usted lee la pregunta es que usted va a saber que es lo que usted necesita del párrafo so si usted ya lo ya lo leyó y después de la pregunta lo siguiente que usted va a hacer es volver a leer el párrafo para buscar la información que usted necesita para responder esa pregunta lo único que a nosotros nos interesa este párrafo es que yo necesito de aquí para responder esta pregunta so lo primero que ustedes van a hacer es leer la pregunta saber y ustedes a decirse literalmente eso que me están preguntando en este caso es cuál es el diagnóstico en otro caso le van a preguntar explicación en otro caso le van a preguntar tratamiento en otro caso le van a preguntar prueba diagnóstica como le estábamos hablando ahora en otro caso le van a preguntar cuál es la probabilidad de que tenga patología no tenga patología sea portador o no sea portador yo tengo que saber qué me están preguntando para yo saber qué voy a hacer aquí qué voy a agarrar y qué voy a dejar en general edad y sexo es importante porque pueden limitar el rango de algunas enfermedades y patologías hay cosas por ejemplo mumps partiditis es una patología clásicamente de niños eso no quiere decir que a un adulto no le pueda dar mumps pero si a mí me llega como me llegó en estos días déjenme ver si yo tengo la yo no tengo el celular aquí bueno yo se lo mando ahorita a mí en estos días me llegó al hospital una persona mayor creo que 50 60 y pico de años que llegó con la mitad de la cara hincha literalmente así y según él estaba fue de manera súbita un niño me llega a decir yo pienso mumps un adulto eso no es que yo no voy a pensar en mumps porque puede ser posible si no le dio pero es muy poco probable es más probable que sea una infección un absceso cáncer un regalo de cosas menos eso estaría como al fondo de mi lista y vamos a ver más adelante que hay algunas patologías por ejemplo en el caso de la patología autoinmune Hashimoto que son más frecuentes en mujeres miastenia grave y en un cierto rango de edad su edad y sexo siempre importante o sea grávida 1 o sea una gestación para cero conste de office o prenatal visit a 16 weeks gestation sobre ella está un chequeo regular y está en sus 16 semanas 16 a la semana el patient has no gain weight ella no está aumentando de peso en las últimas cuatro semanas y ocasionalmente tiene náusea y vómito dos veces a la semana vamos a ponerlo así hasta aquí ya yo sé que es una mujer joven que está embarazada está gestando que no está ganando peso y es el problema y ella vomita dos veces a la semana eso es lo que tiene poco apetito porque ella vomita dos veces a la semana tiene poco apetito y ella te dice que puede ser por esto pero en general está vomitando no está comiendo mucho tiene poco apetito ahora el patient craves ice y ha estado consumiendo durante el día durante los últimos meses ella está comiendo hielo lo que sabemos hasta el momento es mujer gestante no está ganando peso en las últimas cuatro semanas no ha ganado peso vomita dos veces a la semana tiene poco apetito come hielo le gusta o sea está teniendo crey como deseo como impulso de hacer algo su medicación incluye vitaminas el paciente fue prescribido hierro dos veces al día por anemia pero no se lo toma porque le causa constipación ella no tiene diarrea de suria chills fever o sea parece que no hay una infección el paciente no usa tabaco el útero es un síndrome de una pregnaz el útero es normal el útero está normal la frecuencia cardíaca está normal su signo vital está normal y ya yo sé que no hay una que no hay una patología de base porque si te dice diarrea si te dice disuria si te dice que ha tenido fiebre que ha tenido escalofrío a la gente cuando está enferma regularmente no le da mucha hambre eso podría ser eso y no es el caso ya yo sé que no es una infección ya yo sé que puedo automáticamente descartar algunas cosas porque si ella me dice que los signos vitales tan normales de ella y del feto yo puedo descartar algunas cosas por ejemplo si ustedes ven a alguien que está perdiendo peso o no está ganando peso y tiene una taquicardia de 120 sin tener diarrea bebiendo agua y demás nosotros tenemos que pensar automáticamente tiroides pero su heart rate está bien y todo lo demás está bien si me dicen tiene taquicardia o más se le está haciendo muy difícil tolerar el calor o se le está cayendo el pelo se le está poniendo fino dice ok vamos a buscar tiroides todo lo otro está bien entonces ya yo tengo una idea de que no es tiroides yo tengo una idea de que no es una infección que no está deshidratada tampoco porque no tiene diarrea ni ningún problema no me están diciendo que está orinando mucho tampoco tiene poliuria podría ser diabetes estacional no me hablan de ninguna de esas cosas ya yo tengo mi información organizada y lo próximo que yo hago pues comenzar a ver las respuestas ya descartadas primero anorexia nervosa anorexia nervosa es una patología que se caracteriza por una alteración psicológica de la imagen corporal donde una persona se abstiene de consumir cualquier tipo de comida para porque tiene miedo a aumentar de peso generalmente eso pasa en mujeres jóvenes modelos y demás démelo que en ese caso iba yo a decir que en ese caso ella no está viéndose como que está gola sino que ella se está preocupando más porque no está agregando no está teniendo más peso por tanto se descartaría eso si fuera esto yo sospecharía primero historia de bajo peso que ella no tiene interés en comer o que ella dice que come y no está ganando peso ahí tú sospechas bueno quizás algún problema psiquiátrico o que el doctor le esté diciendo mira tú no estás ganando peso y ella está diciendo no yo estoy gorda yo sí estoy aumentando de peso al contrario yo he tenido que controlar mi ingesta yo veo algo que me indica anorexia nerviosa no es entonces avoid and restricted for intake disorder so este es un desorden que es como un nivel menor de anorexia nerviosa es sencillamente una persona que deja de consumir ciertas cosas y que con el tiempo podría progresar anorexia nerviosa y generalmente la idea puede ser variable de por qué pero generalmente está vinculada a perder por eso hay cosas que yo no como porque me engordo ella algo me dice a mí me sugiere algo de esto aquí no porque ella está diciendo que ella no está comiendo porque tiene poco apetito no fue que ella dijo en ningún momento no yo no estoy comiendo graso yo no estoy comiendo yo no estoy comiendo hojas por ejemplo yo no estoy comiendo me volví vegetariano no estoy comiendo hojas no ustedes podrían poner eso aquí bulimia nerviosa bulimia nerviosa es una patología que se caracteriza por tener tiempos donde se come mucho y posteriormente hay un comportamiento compensatorio regularmente es inducirse el vómito aunque pueden hacer otras cosas no solamente vómito puede ser y al gimnasio hay gente que van y se bajan una pizza y después van al gimnasio y se pasan el día en el gimnasio cuando tú tienes un impulso de comer mucho de manera descontrolada y luego una conducta compensatoria eso es bulimia nerviosa y regularmente son personas que tienen peso normal anorexia regularmente son personas que tienen bajo peso ella en algún momento hay algo aquí que me indique eso no aquí en ningún en ninguna parte me menciona mi inducción del vómito o algo que sugiera de eso ella está diciendo dos veces a la semana y eso es relativamente común sobre todo en las primeras semanas una persona embarazada lo otro hipermesis grávido no puede ser hipermesis grávido porque hipermesis grávido es una patología aguda estamos hablando de una embarazada que vomita absolutamente todo lo que se pone en la boca hipermesis ella está diciendo que lo hace dos veces a la semana ocasional que lo hace cada dos veces a la semana por tanto se descarta eso es una patología que requiere internamiento que requiere darle fluido para que no se deshidrate en lo que pasa bien y si ella tuviera por ejemplo hubiese vomitado tanto que tuviese deshidratada tuviera otras cosas tuviera disminución de la turgencia en la piel tuviera taquicardia por deshidratación ¿verdad? hipovolemia hipovolemia los hundidos síntomas de depresión si tú tuviese algo pero lo otro normal pregnancy craving ella es lo contrario ella no está comiendo craving normalmente es deseo como cuando tú quieres comer algo dulce eso no va aquí porque normal pregnancy craving sería lo llamado antojo la mujer embarazada antoja aquí el problema es que ella no tiene apetito no está comiendo no es que tiene un antojo eso se va afuera ¿qué queda? pica pica es un desorden alimenticio que se da regularmente secundario a deficiencia de hierro ¿qué me están diciendo claramente? a ella le dieron hierro dos veces al día para anemia pero no se lo toma una de las características una de las características de pica es que comen o tienen cravings tienen deseo de comer cosas que no son nutritivas hielo es lo más común tierra piedritas cosas que no son normalmente comunes y ella está diciendo que quiere que lo que quiere es comer hielo y no se está tomando el hierro o de una anemia que ya se conoce entonces esto es pica ahora todas estas patologías nosotros no las hemos visto ¿verdad? por ende no podemos esperar poner la respuesta bien lo que a mí me interesa que ustedes saquen de esta discusión es que lo más importante cuando usted se enfrenta a una de estas preguntas es análisis y como yo le dije más importante que sabe cuál es la respuesta es por qué las otras no son las respuestas y por eso que dicen que les hagan el difícil que les hagan el diablo que esto que soy yo y mira esa pregunta está fácil es que uno tiene que aprender a leer al paso claro es leer más análisis más poner cosas juntas o sea tomar toda la información y sacar lo que es importante y nuevamente descartar eso es lo más importante por eso le dije ahorita cuando estaba preguntando por el tema del asunto de la herencia ¿por qué no es esta? ¿cómo yo sé que no es esta? eso es lo más importante que saberse la respuesta porque no siempre usted se va a saber cuál es la respuesta muchas veces usted puede llegar a la respuesta sencillamente descartando todo lo otro que no es como acabamos y la razón perdón como acabamos de hacer eso es lo que van a hacer entonces lo que usted tiene que hacer es conceptualizar cuál es el problema ya yo vi esto ¿se correlaciona con eso? no ¿por qué? porque yo sé que una persona con anorexia tiene historia de bajo peso generalmente es un modelo o mujeres que están vinculadas al entretenimiento inician con bajo peso y no es algo que normalmente se desarrolla en el embarazo y normalmente como es un trastorno psiquiátrico la persona te hace algún comentario yo me estoy poniendo gorda estoy haciendo dieta estoy haciendo ejercicio yo no quiero dañar mi imagen o sea te muestra algo ¿verdad? porque ese es el punto que ustedes tienen que ver la patología como lo ve el paciente es un trastorno de cómo se ven bien eso es lo que tienen que comenzar como la manera la visión y la razón por la que yo me estoy tomando el tiempo para esto una es porque eventualmente ustedes van a comenzar con los bancos de preguntas y si no hacen el enfoque de esta manera todo se lo van a encontrar difícil nada va a tener sentido como les dije ahorita le van a poner una patología o incluso le van a decir mira esto es una patología tosómica recesiva y le van a poner un char y le van a enseñar quién es portador quién es afectado y le van a decir en la generación tal cuál es la probabilidad de que esta familia tenga un hijo afectado o cuál es la probabilidad de que tenga un hijo totalmente normal o un portador y te va a decir ah pero me dijeron que tosómica recesiva y yo sé que la usónica recesiva es un 50% portador 25% normal y 25% afectado se guayó porque no tomaste en cuenta las características de quienes son los padres en ese momento no tomaste en cuenta el genotipo de esos padres ya nosotros demostramos hace un momento que un mismo tipo de herencia puede tener diferentes porcentajes dependiendo de cuál es el genotipo de los padres si son afectados portadores o normales estamos claros con eso y algo muy importante es de ahora en adelante ustedes tienen que acostumbrarse a que cuando yo les pregunte algo tratar de comenzar con esto le va a tomar tiempo le va a dar un proceso pero eso analizar estructurar como yo le dije ahorita haga un esquema mental están hablando de herencia lo primero es es recesiva es dominante luego X o no tiene que ver con X ustedes tienen que ir desarrollando ese esquema mental con con la información por eso le dije el otro día DNA polimerasa RNA polimerasa ustedes ya tienen que tener ese esquema 1, 2, 3 1, remove el primer 2, repara DNA 3, replicación de DNA RNA polimerasa 1, 2, 3 habíamos hablado de eso ribosomal mensajero transferencia y la unidad 6S perdón bien lo otro mutaciones nosotros le vivimos en 5 nucleotide y otros tipos ¿verdad? y dijimos que tal era silente misens nonsense silente tú cambias un codón un triplete o sea un codón muta pero el aminoácido que al final ocupa ese lugar es el mismo y esto lo habíamos dividido en transición transversión transición entre un mismo grupo purina por purina primidina por primidina transversión purina por primidina y viceversa misens nonsense dijimos que era entrar un codón de stop antes de la terminación de la secuencia original esta habíamos dicho que era cambiar un aminoácido por otro con estructura parecida pero características químicas diferentes nosotros hablamos de splice mutation y hablamos de frame shift mutation después dnr nosotros lo dividimos en double strength single nucleotide y nosotros lo dividimos o subclasificamos homólogos non joining homólogos recombination aquí single nucleotide hablamos del exige un repair hablamos de cuando nos quitábamos la base o cuando quitábamos el nucleótido o cuando quitábamos la sección completa hablamos de las glucosilasa endonucleasa de las ligasas so ese es el esquema o sea yo lo que yo quiero transmitirle que este esquema mental es lo que ustedes tienen que tener yo no me lo sé de esta manera de que porque doy clase o no es que es el esquema de la información y si usted no puede sentarse a hacer esto tiene que volver a revisar el material lo mejor que ustedes pueden hacer es leerse un tema y luego agarrar una hoja blanca así y decir que fue lo que yo leí déjame clasificar ah mira yo leí esto ah mira yo leí esto déjame yo hacer un breakdown de las partes que yo leí ahí en genética heteroplasmía codominancia penetrancia las características del código genético yo las puedo enumerar yo las puedo definir si yo puedo hacer eso me lo sé si no puedo hacerlo tengo que volver a revisar porque nuevamente fíjense eso es lo que nosotros hacemos cuando respondamos a una pregunta eso fue lo que yo hice ahorita con ustedes vamos a definir esto que es esto esto va con esto las características de todo con esto no y repito eso no es yo que me lo tengo que saber así porque doy una clase no eso es necesario para poder hacer esto porque ustedes tienen que tener en cuenta de que ahora nosotros lo estamos haciendo así para adelante y estamos durando 10 minutos 20 minutos con las preguntas pero esto es algo que usted tiene que hacer en menos de 2 minutos por pregunta este es más o menos el largo de las preguntas hay preguntas que son un poco más largas otras que son más cortas otras que requieren que usted piense más otra que piense menos eso es rápido eso es agilidad esa técnica de leer y análisis es algo que tienen que ir desarrollando desde ahora porque nosotros estamos viendo leyendo material verdad explicando cosas pero lo que usted va a hacer últimamente es esto entonces yo le pregunto algo luego de que nosotros explicamos y abordamos esta pregunta usted puede decir que es difícil no lo que pasa es que hay que poner atención y conocer o sea pegar las cosas que son importantes y descartar o sea para responder esta pregunta usted tiene que saber lo que anorexia nerviosa lo que o sea diferentes tipos de food disorder qué es si podemos ser grávido y qué explica esencialmente o sea usted tiene que saber bien qué es cada uno entonces una sola pregunta te está evaluando a ti uno dos tres cuatro cinco seis conceptos que tú tienes que estar claro si no te confundes fácilmente y dice ven acá la gente que tiene bulimia vomita y ella está vomitando ella podría estar hablando mentira pero nuevamente hay otras cosas que o sea hay cosas que son probables pero cuando tú vas con una pregunta te está hablando a ti vómito poco apetito ice hierro anemia conocida eso te está apuntando a que hay un problema relacionado a esa anemia y eso bueno nos lleva a esta manifestación particular que explica o sea lo que yo quiero decirles que en la pregunta ustedes siempre van a ver cosas que te van a indicar que te van a decir oye mira es por aquí que tiene que irte preguntas de esto no yo quería decir algo a mí me ha pasado que a veces yo estoy leyendo una pregunta y la veo como tan fácil la reporte yo digo no no tiene que ser esa tiene que haber un gancho y a veces la pongo mala como sabiendo más o menos teniendo la idea porque a veces uno porque la pregunta te da y que pica pero no la ve como tan fácil no te la van a poner tan fácil en el día claro y entre otras cosas entre otras cosas cuando se metan profundo al tema este de la pregunta y todas esas cosas se van a encontrar con diferentes situaciones y muchas de ellas son inicialmente inevitables pero hay muchas otras que con la cual uno se puede preparar y eso es lo que queremos implementar comenzar a desarrollar desde ahora porque nuevamente al final eso es lo que ustedes van a hacer responder preguntas ¿estamos claro aquí entonces? bien sí bien 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 ok vamos adelante y más adelante pues yo hago recompilaciones tengo ahí de hecho recompilaciones de preguntas busco otra la discutimos pero eso es importante es lo que van a hacer al final esto ya lo tengo aquí otra cosa que les había dicho nosotros vamos a ir comenzando a ver patologías hay muchas patologías que se tienen que aprender como dicen de botella hay otra que tiene que tener algunos conceptos base y entenderlos vamos a hablar de fibrosis quítica fibrosis quítica es una mutación que sucede a nivel de este transportador de membranas CFTR que como vemos acá es un una proteína transmembrana que normalmente permite el paso del espacio intracelular a intracelular de cloro esto afecta diferentes tipos de área pero aquí lo que estamos viendo es que nos están representando lo que teóricamente pasa en un en un conducto sudoríparo donde producimos sudor solo que nosotros vemos acá es que hay dos tipos de transportes ahora en el primero que es el CFTR el cloro que tiene carga negativa entra dentro de la célula este canal que ustedes están viendo acá normalmente se encuentra abierto y si por la entrada del cloro negativo la parte interna de la membrana se pone negativo pues va a comenzar a traer iones negativos positivos perdón y en el caso particular de este transportador de membrana lo único positivo que deja pasar es sodio que pasa de ahora en adelante cada vez que usted vea que el sodio se mueve de un lado a otro lo que tiene que lo que usted tiene que rastrearle atrás aunque no lo diga es agua eso es importante por algunas cosas que pasan aquí aquí lo tenemos que pasa en fibrosis quística nosotros vemos que si tenemos una mutación que nos inhabilita este canal el cloro no se puede reabsorber ojo si estamos hablando aquí de glándula sudoríparos lo normal es que acá se produzca se secrete el sudor y a medida que el sudor va pasando a través de los túbulos sudoríparos pasen estas cosas una de las cosas que hace se reabsorbe el cloro y consecuentemente se reabsorbe el sodio no hay manera de reabsorber el cloro se queda fuera o sea en el conducto y posteriormente se secreta con el sudor no podemos reabsorber el cloro no podemos generar esa carga negativa intracelular pues no hay manera de arrastrar el sodio al final yo tengo un sudor que tiene cloro y sodio que no debería tener cloruro de sodio sal de mesa una característica fundamental de personas que tienen fibrosis quística es que el sudor es anormalmente salado se suda un poquito y luego de que se seca si tienen algo negro se ven los strips de sal que se forman en la en la ropa ahora como nosotros vemos acá y esto es algo que vamos a ver a repetición nosotros podemos tener el mismo la misma proteína en este caso proteína transmembrana en diferentes tejidos que hacen cosas diferentes aquí aplicamos lo que pasa en glándulas sudorímpanas aquí lo que pasa en tejidos respiratorios lo que normalmente hace el cloro acá es lo siguiente el cloro sale de aquí del espacio intracelular al extracelular cloro tiene carga negativa y aunque aquí no esté representado eso indica lo siguiente mientras más cargas negativas yo saco menos positiva a esto porque habíamos dicho que lo que arrastra ese sodio adentro eran las cargas negativas si yo estoy sacando esas cargas negativas vamos a ponerla si yo tengo tres cloros si yo saco un color y dejo dos adentro ahora significa que yo todavía tengo esto negativo pero la cantidad total de sodio que yo entro es menor porque yo no voy tres cloros o sea tres negativos vamos a ponerlo así tres negativos a la más que dos negativos yo igual voy a tener reabsorción de sodio y ya nosotros sabemos que el sodio arrastra agua el flow normal es yo saco lentamente el cloro el cloro remanente dentro de las células de las vías respiratorias va jalando pasivamente sodio del intersticio y ese sodio reabsorbe agua en cantidades moderadas eso me permite a mí yo tener un moco que es viscoso o sea que está hidratado ese moco de lo que se encarga en que en viaja aérea es de atrapar todas las sustancias bacterias virus y esto ya nosotros lo hablamos que son estas estructuras tubulares ciliares que sacan el moco para afuera cuando nosotros tenemos mutación del CFTR no podemos sacar el cloro entonces el cloro se acumula dentro de las células del epitelio respiratorio y mientras más carga negativa yo tengo dentro más sodio arrastro porque el sodio es positivo y ya nosotros sabemos que el agua sigue al sodio en fibrosis quística la acumulación de cloro lleva una reabsorción excesiva de sodio y agua del moco circundante lo que causa su deshidratación pone el moco como el moco que uno se saca en la mañana duro ese moco se pega aquí no el auxilio no pueden moverlo y ya nosotros sabemos que si la función del moco es permitir el agarre y la posterior sacada de todo lo que se pega acá si lo estamos manteniendo acá porque está duro está muy viscoso pues no sacamos ninguna de esas partículas no sacamos esas esporas hongos no sacamos virus no sacamos la bacteria que deberíamos arrastrar con el moco por ende no nos debe sorprender que una de las características principales de ferocicística son infecciones respiratorias recurrentes no estamos sacando el moco y toda la bacteria todas las sustancias que entran por vía en aire se quedan aquí pegadas no salen le da tiempo a penetrar y posteriormente causar inflamación infección ya sabemos que causa sudor salado infecciones respiratorias recurrentes ahora yo pregunto si yo pongo una fecha y pregunto ¿qué proteína es la que se encarga de permitir el correcto funcionamiento de esa estructura de esa estructura dineína habíamos conocido anteriormente que habían diferentes tipos de filamentos dentro de ellos estaban los que tenían capacidades motel digamos de dineína y quinesina le habíamos mencionado que lo que las estructuras ciliares estaban formadas por dímeros de túbulos alfa y beta que estaban conectadas por nexones y de la parte intermedia tenían unas proteínas que eran dineína que era la que le daban esa motilidad esa capacidad de movimiento habíamos hablado que en el caso del sistema nervioso central esas dos proteínas eran bien importantes quinesina porque sacaba cosas dineína porque permitía la entrada ya habíamos hablado que la dineína era especialmente importante porque era el mecanismo por el cual algunas patologías causaban migración al sistema nervioso central hablamos de polio hablamos de herpes hablamos de algunas toxinas como prostridium difícil ajá alguien dijo démoslo démoslo a mil no porque déjame explicar brevemente esto es una una muy mala neurona pero imagínate que una neurona que esto es membrana posinámplica en el caso de la neurona la quinesina saca y la dineína entra en el caso de los microtúbulos que conforman a los cilios eso es lo que hace que se muevan como una barredora de lado y lado la dineína mueve en el caso de los cilios de lado y lado ahí no es que saca ni entra ahí es dineína mueve bien esto y eso nosotros ya no vemos una patología vemos síndrome de cartagénero disinencia ciliar primaria que decíamos que su característica era infertilidad en hombres aumento de embarazo ectópico en mujeres infecciones respiratorias recurrentes situs inversos pero lo que quiero traerle con este comentario de acá es que también tenemos que ir comenzando a hacer esas conexiones ya hablamos de cilios de su estructura de movimiento quien lo ocasiona eso usted no se puede sorprender si le ponen un epitelio respiratorio le enseñan a ese señor y le ponen cuáles cuáles son las cuál es la proteína que se encarga de facilitar el funcionamiento de esta estructura auxilio te ponen A dineína P quinesina C COP1 T COP2 E clatrina ya nosotros vimos esas cosas hay que ir haciendo esas conexiones sobre todo si estamos viendo patologías ya nosotros vimos dos patologías cartagener y ahora fibrosis quística donde hay infecciones respiratorias recurrentes y vamos a ver ahora que en fibrosis quística hay infertilidad en los hombres igual que en dissenencia primal pillera si tenemos una patología que tiene dos características parecidas y vamos a ver que la diferencia entre la infertilidad en cartagener es diferente a la razón por la cual se desarrolla infertilidad en fibrosis quística aquí faltan los vasos diferentes una estructura aquí es que los espermatozoides como habíamos hablado no se mueven de manera adecuada no tienen mutilidad no llegan al útero y habíamos dicho anteriormente que serán los cuidados que teníamos que tener con estas patologías que tienen características particulares ¿so qué cosas son importantes acá? ya habíamos hablado ¿qué? cuando ustedes le dicen el tipo de herencia es una patología es importante no siempre es importante pero en este caso sí muchas veces le ponen la patología y le dicen no, que hay una persona caucásica o sea blanca tiene un niño que desarrolló bronquiectasia vamos a hablar un poquito más adelante de qué es eso pero en esencia bronquiectasia vamos a ver vamos a ver más adelante esto que bronquiectasia el nombre le dice ectasia dilatación es un proceso es un tipo de enfermedad pulmonar donde la característica principal es una dilatación de los ductos respiratorios entonces le van a decir que hay un niño que desarrolla desde bien chiquito infecciones recurrentes pulmonares que desarrolló bronquiectasia que más adelante que requiere mucha exposición antibiótico que más adelante se desarrolló quiso tener un hijo y no pudo automáticamente tiene que comenzar fibrosis quística le pueden preguntar en vez de preguntar al diagnóstico le pueden preguntar cuál es la mutación o cuáles son cuál es el efecto de que en las glándulas sudor y para no exista el receptor mutado en esta patología y le ponen a aumento en la reabsorción de agua b disminución en la reabsorción de sodio y así para que tengan una idea qué cosa me interesa que sepan aquí de ahora esto técnicamente nosotros lo explicamos ya que fisiopatología yo le había mencionado anteriormente que hay algunas cosas que hay que memorizarse sobre todo pruebas que hay que memorizarse de manera directa hay en otros casos que no vamos a ver más adelante que pilocarpina es una sustancia que puede modular o sea más adelante vamos a hablar de los receptores nicotínicos y muscarínicos y vamos a ver que pilocarpina sirve para varias cosas una de ellas en este caso aumentar la secreción de las glándulas sudoríparas entonces si usted induce a que alguien sube y usted mide las concentraciones de cloro de ese sudor una persona que tiene fibrosis quística va a tener altas concentraciones de cloro ya sabemos por qué eso de contraction alcalosis eso lo vamos a ver cuando hablemos de renal déjenlo ahí déjenlo ahí una de las características que nosotros vamos a ver también es que con el tiempo desarrolla en diarrea crónica pérdida de peso pérdida de peso podemos atribuir a las infecciones recurrentes pero también algo bien importante que pasa acá esto que ustedes están viendo aquí pasa en otras áreas por ejemplo en las secreciones pancráticas las secreciones pancráticas son ricas en proteínas el moco es literalmente agua más proteína o las secreciones pancráticas son viscosas y si esas secreciones pancráticas tú las secas literalmente las deshidratas o no puedes mantener las hidratadas se quedan en el conducto se quedan dentro del páncreas y como son enzimas eso va a digerir lo que sea que esté ahí sea el mismo páncreas o sea cualquier otra cosa eso en general personas con fibros tequísticas desarrollan insuficiencia pancrática a largo plazo por desdoblamiento por daño del mismo páncreas ellos secretan las enzimas esas enzimas no pueden avanzar porque el moco la sustancia mucosa deshidratada se queda en las vías pancráticas son enzimas o sea que digieren tejido y eventualmente comienzan a digerir el mismo páncreas ya le da pancreatitis posteriormente pancreatitis crónica y entonces empieza pancrática listo eso es lo que ustedes ven acá vamos a hablar esto de aquí es bien importante hay un chart que es así este es edad y aquí representa infección de hecho de noche aparece el chart este es el brosis bacteria pneumonia etiology by age oh aquí estamos miren aquí qué interesante vamos a ver si hay una que se vea solamente lo que me interesa bueno vamos a ponerlo vamos a ver no me vamos a complicar ok eso que ustedes están viendo aquí es literalmente lo que yo tengo acá lo único que yo estoy representando dos señoritos aurus pseudomonas pero las causas más frecuentes de infecciones respiratorias son pseudomonas y aureus aquí como le dije edad y aquí a qué porcentaje corresponde estos agentes en las infecciones pulmonares que ustedes ven acá la línea roja indica pseudomonas y esto lo vamos a dividir en dos que a mayor edad aumenta las infecciones exacto o sea si tú tienes por ejemplo un niño con fibrosis quística y llega con neumonía y te dicen que el niño tiene 10 años ¿a quién tú tienes que esperar causando la infección? es más probable que sea este filopocosaurio porque la pseudomonas según se ve a mayor edad va aumentándolo exacto lo más frecuente es que en las primeras edades quien causa la neumonía es auris ahora a medida que la persona crece se desarrolla baja la cantidad de neumonía por auris y comienza a aparecer pseudomonas eso es importante porque automáticamente te digan la edad ya tú tienes una idea de quién puede ser y eso va a definir qué antibióticos tú le vas a dar la edad es importante en neumonía en fibrosis quística eso te dice qué cubrir bronquitis bronquiectasis se lo mueven pulmonar esto de APA déjenlo ahí pero que me interesa que sepan de esto ahora particularmente un poquito más adelante nosotros vamos a hablar de algunas infecciones poco comunes en los pulmones una de ellas es esta aspergilosis pulmonar y una característica muy fundamental importante en el caso de la aspergilosis pulmonar es que para que se dé regularmente tiene que haber una anomalía estructural eso no le da a ti eso no le da a mí eso le da normalmente a alguien que tenga anomalías estructurales pulmonares ellos la tienen bronquiectasis ya mencionamos que los bronquios las estructuras en vez de estar pequeñas están grandes están dilatadas eso no es característico de fibrostiquitis que eso le da a cualquiera por ejemplo una persona que tuvo tuberculosis y tiene cavitación una persona que tiene enfisema y tiene mucha alteración estructural también le pasa esto ya yo lo expliqué lo demás no se preocupen déjenlo ahí tranquilamente esto es importante que ahora en adelante ustedes le van a poner alguna que otra pregunta de recién nacidos newborns y vamos a ver que hay muchas patologías de recién nacidos algunas de ellas son bien importantes gastrointestinales y vamos a ver y vamos a ver que cada uno usted la puede diferenciar de manera general con algunas con algunas características usted ve que nace un niño generalmente lo primero que hace un niño porque nace es el pupú que eso es lo que le llaman meconia usted ve un niño que nace y no hace pupú y tiene distensión abdominal o cuando usted percute el abdomen se oye como si fuera matidez eso es muy sugestivo a esto meconium eso significa que el meconio de ese recién nacido está deshidratado por este proceso y en vez de salir como debería normalmente salir luego de o sea la primera defecación luego de nacer se queda atrapado en los intestinos lo le dice un niño acaba de nacer no está pasando meconio se denota que está en la cavidad abdominal o sea en la cavidad intestinal dentro de los intestinos y no ha salido de una vez tiene que pensar fibrosis química eso es muy sugestivo tratamiento ahora mismo nosotros no nos vamos a enfocar mucho en eso porque estamos conociendo las patologías y tratamientos regularmente aquí va a depender de muchas cosas ahora mismo no me interesa mucho abordar tratamiento pero en general tú tratas las infecciones ¿verdad? si dependiendo de la edad ya sabemos que tenemos que cubrir por pseudomonas o por estafilococohaurus en micro hablamos de esos antibióticos no se preocupen vamos por paso lo otro si ya nosotros sabemos que desarrollamos insuficiencia pancreática vamos a ver más adelante que si usted desarrolla insuficiencia pancreática una de las características principales es diarrea crónica cada vez que usted come tiene diarrea porque si usted no puede digerir con grasa también está con rea si usted no puede digerir de manera adecuada vamos a ver que una de las cosas que nosotros hacemos cuando digerimos es que rompemos los elementos y eso permite que nosotros podamos digerir lo que usted nos rompe y se queda y se acumula en el intestino lo que hace que arrastra agua de los tejidos y causa diarrea así es como trabaja la lactulosa que aquí todo el mundo tiene que haber conocido en el hospital o por lo menos haber escuchado así que la lactulosa causa diarrea no se digiere nosotros no digerimos la lactulosa por eso usted bebe la lactulosa y pasa esto se acumula en el intestino no lo digerimos arrastra agua del intersticio y la diarrea más o menos eso pasa con la insuficiencia pancrática de insuficiencia de fibrosis quística secundaria de fibrosis quística usted come no puede digerir se acumula esa comida en las porciones intestinales esa aumenta la molaridad interna eso arrastra agua del intersticio y comida mal digerida más agua eso es diarrea si usted está afectando el páncreas estamos diciendo que lo está digiriendo porque todas esas enzimas están activándose arriba del páncreas el páncreas produce insulina si usted desarrolla insuficiencia de la insulina por insuficiencia pancrática diabetes desarrollan diabetes eventualmente como le mencioné ahorita aquí pasa algo parecido a lo que pasa en disinencia y la primaria y es infertilidad en hombres y su fertilidad en mujeres pero como le dije que tienen que tener cuidado fíjense que aquí dice la espermatogénesis está no afectada los espermas son normales el problema es que ellos no desarrollan como parte de la patología pasos diferentes no me pregunto por qué que no tengo idea lo que nosotros estamos viendo aquí es que los vasos diferentes son unas estructuras tubulares que conectan el epididimo y testículo con posteriormente vesículas seminales eso es lo que permite que eventualmente el esperma llegue a través o sea llegue a las vesículas seminales y luego salga con el semino usted no tiene esto que conecta la estructura usted produce su esperma pero nunca llega a las vesículas seminales y nunca sale con la eyaculación ya vemos que cartagenero disinencia es la primaria da infertilidad en hombres por causa diferente ya lo expliqué aquí es un problema de motilidad aquí es que no existe la conexión entre los órganos en cartagenero habíamos dicho que mujeres desarrollaban su fertilidad porque los cilios no permitían la migración correcta del óvulo y eso causaba aumento de embarazo ectópico aquí el problema es que el moco cervical es tan grueso tan deshidratado que no permite que ni el óvulo ni el esperma atraviesen las estructuras genitales femeninas internas de manera insatisfactoria eso es el equivalente a una pastilla de emergencia eso es lo que hace la pastilla de emergencia hacen que el moco cervical se ponga super super grueso y sencillamente el esperma no puede atravesarlo eso es un anticonceptivo constante ahora eso no significa que no pueden tener hijos significa que tienen dificultad para eso taiva captor y el otro el luma captor no se preocupen todo eso lo mueve en ah mira los captores en general eso lo mueve en fármaco no os preocupéis todo lo que dejamos así es porque lo vamos a ver en detalle más adelante a nosotros lo que nos interesa es conocer la patología saber más o menos qué es lo que pasa y diferenciarla de otras patologías que tienen características similares simple preguntas dudas ¿estamos claro? sí no se olvide de dejar de grabar eso va a ser de lo tanto que se me pasa entonces ya ustedes tienen una idea del abordaje general